otra aplicación que les quiero mostrar es la de para wallpapers aquí tengo una aplicación que se llama Matchdesk esta aplicación la pueden descargar de la página de Apple y bueno, lo que hace esta aplicación es que te pone te pone videos de wallpaper o sea, los videos que un video que quieras poner de wallpaper te lo pone debe de ser formato quicktime quarts que la verdad yo no lo conozco pero el quicktime solo te vas a quicktime pero primero aquí en general o sea a ver, perdón cuando abren la aplicación entonces pondrá aquí un icono la barra de herramientas le dan click y se van a preferencias una vez abierto las preferencias se van a quicktime y después de aquí seleccionar una quicktime y con solo si quieren aquí elegir trae unos pero la verdad a mi no me voy a poner a ver uno como pueden ver creo que esta es de la cámara de la mac pero bueno si quieren agregar una película quicktime o algo así solo le dan en custom mobile file y buscan el video y lo abren y ya estará ya estará aplicado como pueden ver y bueno ya estará